¿Qué tal todos? ¿Cómo están los seguidores de los K-dramas? En el video de hoy hablaremos sobre el resumen del primer capítulo de un drama muy clásico que estoy segura que ustedes han escuchado, Voice Over Flowers. La escuela Shingwa es la mejor escuela de Corea, donde solo son poco los privilegiados que logran estudiar ahí, pero una vez adentro, el éxito le es asegurado. Sin embargo, el acoso escolar dentro de la institución pasa desapercibido, ya que los estudiantes pueden ser maltratados por los demás compañeros sin ninguna represalia. Yandy es una chica de condición humilde que va a hacer una entrega de la tintorería de su familia en la escuela Shingwa. Al ingresar para buscar al cliente Limina, se sorprende de lo maravilloso que se ve todo. ¿Realmente será escuela? Sin embargo, se da con la sorpresa de que Limina está a punto de quitarse la vida, ya que no soporta más el acoso escolar por culpa de los F4. Yandy trata de detenerlo, pero él salta de todas maneras, a lo que antes de caer ella lo sostiene en el aire, salvándole la vida. Jovencita valiente, ¿quién es ella? La noticia de que una persona ajena a la escuela salvó la vida de un estudiante fue virar en los medios, creando protestas en contra del grupo Shingwa, por lo que la presidenta Khan trata de solucionar este asunto becando a Yandy para que pueda ingresar a la escuela. Yandy al llegar a su casa se encuentra con el asistente personal de la presidenta Khan, quien les da la noticia sobre la beca especial a sus padres, pero Yandy se niega en un primer momento ya que no le gusta esa escuela por la clase de personas que estudian ahí, pero la familia la presiona para que asista ya que es una oportunidad única en la vida. A la mañana siguiente Yandy asiste a su primer día de clases, se sorprende por lo grande que es la escuela y se pierde tratando de ubicar la piscina. Mientras está caminando en los alrededores escucha el sonido de un violín, por lo que se acerca al lugar donde logra ver a un chico muy apuesto. Yandy al regresar a los interiores de la escuela ve a todos los demás estudiantes reunidos para presenciar la entrada de los infames F4. El líder de ellos, Junpyo, al ingresar humilla a un estudiante que tenía la misma camisa importada que él. Este hecho le molesta mucho a Yandy ya que nadie hace nada. Un grupo de chicas que dicen ser las más bonitas de la escuela se molestan al escuchar a Yandy quejarse sobre los F4. Y es que nadie debería hablar mal de ellos y se alejan decepcionadas por su ignorancia de no conocerlos. Y es por eso que al llegar a casa, Yandy con ayuda de su hermanito empieza a buscar más información sobre los F4. Gu Bin es hijo del presidente de la constructora del Shin. Su fortuna consta de bienes raíces y la mitad de la isla yeyua es de su familia. Son conocidos por tener nexos con la mafia. Son dueños de la mayoría de los clubes nocturnos y bares. Poseen una gran fortuna siendo una de las familias más poderosas del país. Gi Young hizo su debut artístico a la edad de 16 años. Es un alfarero nato. La UNESCO lo seleccionó como uno de los 10 mejores artistas jóvenes. Su abuelo es el famoso Yun Jo. Su familia es dueña del Museo Wusong. Es Jin Yu, elemento de los F4. ¿Recuerdas el centro donde fue el concierto de Sarah Chang? Pertenece a la Fundación Cultural Suan. También son dueños de un equipo de fútbol soccer europeo y un equipo de béisbol de las grandes ligas. Es al que más envidio. Los jóvenes más ricos del mundo. Ya sabes quién es, ¿verdad? Si vives en Corea del Sur, has oído hablar de las empresas Shinwa. Es el sucesor de toda esa fortuna. Jun Pyo, el líder de los F4. ¡Un piagón! ¡Eres un fracasado! ¡Por fenómenos! ¡Es la F, no por flores! Al día siguiente, Yandy no puede soportar su enojo hacia los F4. Así que va a un edificio dentro de la escuela, comenzando a gritar al aire para desahogarse, en especial con su líder Pumpio. Es entonces que se da cuenta que Jijo, un integrante de los F4, estaba durmiendo en la escalera y lo ha despertado con sus gritos. Ella, avergonzada, no sabe qué decirle mientras él se acerca. Jijo le dice que el nombre de su líder no es Pumpio, sino Jumpio, y luego se marcha. Es Jumpio, no Pumpio. Si lo odias, por lo menos apréndete su nombre, ¿quieres? En la hora del almuerzo, Yandy se encuentra nuevamente con el grupo de chicas que son bien fans de los F4, quienes se molestan porque la comida casera que trae Yandy es muy desagradable. En ese momento, aparecen los F4 y ellas van detrás de ellos, mientras que un estudiante se acerca a Yandy amablemente para pedirle que le invite su comida. Disculpa, ¿me regalas de eso que estás comiendo? Yandy está molesta con los F4, pero no puede afrontarlos ya que quiere pasar desapercibida y así mantener a su familia tranquila mientras ella termina la escuela. En su casa, su padre está muy feliz porque al ser tintorero jamás había visto un uniforme de tan buena calidad como es de la escuela Xinhua. He trabajado 15 años la tintorería y nunca antes había planchado un uniforme como este. Esta tela es solo para los mejores. Al día siguiente, Yandy ve de nuevo ingresar a los F4 a la escuela, en donde un estudiante le regala un pastel a su líder Jumpio, pero este es tan arrogante que lo toma y se lo arroja en la cara. Al pasar cerca de Yandy, lo mira fijamente con ganas de afrontarlo por lo que hizo, pero se queda en silencio y los deja pasar con la cabeza abajo. Jiyo la mira y sonríe porque no pudo decir nada. Yandy practica natación arduamente como castigo para ella misma que no pudo decir nada ante la humillación de otra estudiante. En ese momento aparece su nueva amiga y se van a comer helado. Mientras caminan, su amiga se tropieza y cae accidentalmente sobre los zapatos de Jumpio, ensuciándolos con helado. Jumpio se molesta por lo que hizo, pero le dice que si quiere corregir su error debería lamer el helado de su zapato. Yandy se enoja y lo afronta para defender a su amiga. Jumpio entonces le dice que si tanto quiere a su amiga que lame el helado por ella y dará por terminado este asunto. Mientras Jumpio está en el piso, Jandy lo encara por lo que hizo y le arroja dinero para que vaya a una tintorería. Aunque pensándolo bien, mejor que vaya al negocio de sus padres, así que le pega una pegatina de su tintorería. Jumpio está muy molesto por la humillación que recibió, así que piensa en una manera de vengarse de Jandy. Pero Ji-Jong le indica que no lo piense mucho y que haga lo que siempre hace. Al llegar a la escuela, Jandy recibe una tarjeta roja de los F4, lo que significa que será el objetivo de todos los estudiantes para que le hagan bullying. Al ir a su salón ve que se han llevado su escritorio y rayado su cuaderno. Al ir a buscar su escritorio, le comienzan a arrojar huevos y harina mientras la están filmando. Jumpio ve la grabación con risas, está esperando que ella aparezca frente a él para pedirle disculpas, pero eso nunca pasa, por eso se molesta aún más y trata de ubicarla. ¿Qué pudo pasar? ¿Por qué no ha venido? ¿En dónde demonios se metió? ¡Búsquenla! Jandy está nuevamente en ese edificio, desahogándose a gritos sobre lo sucedido y que no se rendirá. Nuevamente aparece Jiyo, quien se acerca a ella para limpiarle el rostro con su pañuelo. Luego se lo entrega y le dice que ya no volverá al edificio porque Jandy hace mucho ruido. Cuando regresa al salón Jandy, ve un peluche y ropa para ella. Fue su amiga quien se disculpa con ella por no defenderla, se siente una cobarde. Jandy se preocupa por su físico, ya que su mamá le dice que no debería comer mucho para buscarse un novio rico. Al llegar a la piscina de su escuela, se da cuenta que está cubierta llena de basura para que no pueda practicar, mientras Jumpio se ríe por lo planeado, ya que ella debe estar muy molesta. En los vestidores, mientras ella se cambia, aparecen unos tres chicos que comienzan a forcejearla, terminando así el capítulo. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció este clásico? ¿Vendrá alguien a salvar a Jandy? Recuerden que pueden unirse a nuestro grupo en Facebook donde compartimos más información sobre los dramas que resumimos. Dejaré el link en el comentario destacado. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en un siguiente resumen.